Vamos con lo anunciado, hemos escuchado en reiteradas oportunidades al expresidente Carlos Mesa sobre el caso de Quiborax. Tengo el placer de tener en estudio al doctor Pablo Menacho, Procurador General del Estado. Bienvenido, un placer tenerlo acá, Procurador. Muy buenas noches, Priscila. Bueno, este caso ha dado mucho de que hablar, muchas reacciones también del expresidente. ¿Usted ha hecho un seguimiento a lo que dijo el exmandatario? Sí, bueno, hemos estado atentos a todos los pronunciamientos que han habido sobre este caso desde que nosotros hicimos pública la presentación de la proposición acusatoria ante la Fiscalía General. Y creo que vale la pena aclarar algunos puntos con relación al trabajo que está haciendo la Procuraduría General en este caso. En este caso es bastante simple, en realidad, en los términos que ha sido presentado a la Fiscalía General. Aquí habían dos caminos específicos que podía seguir el expresidente Mesa para poder llevar adelante la reversión de las concesiones en el área del Gran Salar de Uyuni. Había una posibilidad legal y había una posibilidad no legal. La ley 2564, que es la que en todo caso amplió la reserva del Gran Salar de Uyuni, que hizo que estas concesiones queden dentro de la reserva fiscal, establecía tres tareas muy específicas y muy claras de la tarea que tenía que hacer realizada por el entonces Poder Ejecutivo. En primer lugar, la realización de seis auditorías que tenían que hacer realizadas de las empresas que tenían concesiones en esa área. En caso de que las auditorías hubiesen revelado que alguna de estas empresas estaba en incumplimiento de la ley, se tenía que llevar adelante la declaratoria de nulidad de las concesiones. Y todo esto tenía que realizarse en un plazo de 60 días. Esas eran las tres tareas específicas que debían ser cumplidas en función... O sea, el procedimiento legal. Exactamente, que lo establecía una ley. Esa ley luego fue reglamentada mediante un decreto supremo emitido por el propio expresidente Mesa. ¿La ley fue promulgada por el presidente Carlos Mesa? Exactamente, el 9 de febrero... Del 9 de diciembre, perdón, del año 2003. Ya. Y los 60 días iban hasta el 9 de febrero del año 2004. Eran 60 días específicos. El 27 de enero, faltando solamente 13 días para que se cumpla el plazo que la propia ley establecía como un plazo perentorio, el expresidente Mesa regula la realización de las auditorías y dice hágase hasta el 9 de febrero. O sea, 13 días faltaban para que se realicen las auditorías y se cumpla con lo que establecía la ley. Sin embargo, se elige el camino equivocado. Se elige el camino que no era el que establecía la ley 2564. Y más de 60 días después de promulgada la ley, en junio del año 2004, es decir, cuatro meses después de vencido el plazo, recién se emite un decreto supremo que establece la revocatoria de concesión. Y ahí viene una nueva ilegalidad porque la ley 2564 era muy específica en establecer que se tenía que declarar la nulidad y no llevar adelante una revocatoria de concesiones, que además ese término revocatoria no estaba ni en la ley 2564 ni en el código de minería vigente en ese momento. El expresidente lo llama una nacionalización y dice fue una nacionalización de una empresa que no estaba cumpliendo con lo que tenía que hacer, no cumplía con las inversiones y también hace una comparación y dice por qué hay nacionalizaciones buenas hechas por el presidente Don Morales y por qué hay una nacionalización contra una empresa chilena hecha por Carlos Mesa que es mala. Ahí tenemos nosotros una ley específica que establecía la forma de llevar adelante la nulidad de las concesiones mineras que no fue cumplida. Ese fue un aspecto totalmente fuera de norma que llevó adelante el expresidente Mesa. Los estados tienen el derecho a manejar sus recursos naturales de la manera que consideren más eficientes y más beneficiosa a sus intereses. Pero se tiene que hacer siguiendo ciertos criterios específicos. En primer lugar se tiene que hacer en función del debido proceso, se tiene que hacer de una manera no discriminatoria, se tiene que hacer en función del interés nacional y se tiene que establecer el pago de una compensación. Todas las nacionalizaciones durante el proceso de nacionalización llevado adelante, durante la gestión del presidente Morales, se han hecho en función de esos cuatro criterios. Todas las nacionalizaciones han contemplado la elaboración de una valoración del bien que está siendo transferido a propiedad del Estado para que el inversionista extranjero sea compensado. En este caso no ha habido nada de eso y en todo caso había una ley específica que le decía al expresidente Mesa cómo debía llevar adelante la nulidad. Creo que esa es la diferencia. Y eso no lo dice la Procuraduría General del Estado, no es algo que nosotros nos hayamos inventado. Durante el propio gobierno del expresidente Mesa se conformó un equipo técnico a la cabeza del Ministerio de Relaciones Exteriores que estaba en ese momento el canciller del expresidente Mesa, el señor Juan Ignacio Siles del Valle. Y este señor dice que el decreto supremo de revocatoria adolecía de deficiencias jurídicas. Y fue exactamente esa terminología que luego utiliza durante el gobierno del doctor Rodríguez Belcé, donde dice este decreto supremo ha sido emitido fuera de toda norma. Eso se ha visto reflejado en el laudo. Este laudo que ustedes ven aquí, que es la decisión del tribunal arbitral, justamente en contra de que no hubo debido proceso, de que el decreto supremo no se ajustó a la norma legal, de que hubo una serie de falencias, irregularidades y sobre todo el incumplimiento a la ley. Ahora, tengo una duda ahí. Me dice que el gobierno del doctor Rodríguez Belcé observa esto. Sí. ¿Por qué no tomó una decisión contraria? Revirtió esta concesión. Porque el doctor... O se las devolvió en este caso. Porque el doctor Rodríguez Belcé sí hizo lo que establecía el Código de Minería. Llevó adelante el procedimiento de nulidad de concesiones ante la autoridad competente, que en ese momento era la superintendencia de minas. O sea, ¿se hizo mal el procedimiento para lograr este objetivo? ¿Vamos por el camino correcto, más o menos? Lo único que hace el decreto supremo del doctor Rodríguez Belcé es abrogar un decreto supremo que había sido emitido de forma ilegal. Y aquí le leo lo que dice justamente el decreto supremo del doctor Rodríguez Belcé. Dice, la mencionada norma, el decreto supremo dictado por el expresidente Mesa, adolece de deficiencias jurídicas insubsanables, en virtud a que el Código de Minería en ninguna de esas disposiciones establece la figura de revocación. Y ahí mismo señala de que ya el proceso de nulidad se había llevado adelante y la superintendencia de minas en ese momento había emitido las resoluciones de nulidad de esas concesiones. O sea, ¿se había seguido el procedimiento correcto? El que debió seguir el expresidente Mesa en su momento. O sea, tarde pero se hizo. Tarde pero se hizo. Pero ya la medida estaba tomada. Lo que cuenta aquí es que el 23 de junio del año 2004 se emite un decreto supremo que le dice a la empresa, tiene 30 días para devolver las concesiones. Y eso es lo que el tribunal arbitral toma como ya la efectivización de la medida ilegal de revocación. O sea, ya esta anulación hecha por el procedimiento correcto que dice la norma minera, ya no sirvió de nada. Se tomó solamente la primera actuación del presidente Mesa. Exactamente. Eso es lo que hicieron en el procedimiento de arbitraje. Así es. Bueno, en base a este procedimiento, ¿qué duró? ¿Cuánto tiempo? Este es el caso más antiguo que tiene el Estado boliviano. Se inicia el año 2004. En julio del año 2004 ya la empresa chilena le comunica al gobierno del expresidente Mesa la existencia de la controversia. Y hace aproximadamente 14 años que este proceso está en litigio. Ahora, ¿por qué Carlos Mesa habla sobre entonces el tema de por qué hay nacionalizaciones buenas y malas? Por ejemplo, en la época del presidente Evo Morales, ¿hubo alguna de estas nacionalizaciones que terminó en arbitraje? Nosotros hemos tenido 13 soluciones amistosas en las que se ha pagado esa compensación justa. Es decir, nunca un tribunal arbitral ha llegado a condenar al Estado boliviano por una nacionalización que haya llegado a tener. O sea, supimos negociar. Supimos negociar, pero se hizo en función de los derechos que estaban establecidos para el Estado boliviano. Y esos derechos están establecidos en la Carta de Naciones Unidas sobre Derechos y Deberes de los Estados. Ahí expresamente dice, los Estados pueden nacionalizar, pueden hacerlo, pero háganlo de acuerdo a lo que establece la ley. Y compensen al inversionista. Y eso es justamente lo que no pasó aquí. Se incumplió un artículo específico de la ley 2564 que establecía la realización de auditoría, la declaratoria de nulidad de concesiones, y que todo eso se lleva adelante en un plazo de 60 días. No hay nada de eso durante el proceso que llevó adelante el presidente Mesa. El expresidente Mesa asegura que fue la Procuraduría quien defendió mal este caso. Sobre eso, creo que no es un tema de defensa. Ahí la Procuraduría General del Estado ha llevado adelante absolutamente todas las acciones de manera diligente y de manera idónea que se tenían al alcance. En este caso, se han presentado todos los escritos de defensa, se han contratado peritajes, se han recusado árbitros, se ha observado la jurisdicción del tribunal arbitral, se ha llevado adelante todo el procedimiento de anulación, es decir, absolutamente todos los mecanismos que establecían los tratados internacionales para llevar adelante el proceso, han sido ejecutados de manera diligente y de manera bien hecha durante todo el procedimiento arbitral. Pero frente a esta flagrante ilegalidad que se ha cometido de no cumplir con el artículo 3 de la ley 2564, bueno, pues era evidente que luego íbamos a tener seguramente una condena por parte del tribunal. Niega que hubo una mala defensa del Estado. Los documentos están ahí, todos los memoriales de defensa, nosotros los vamos a presentar como parte seguramente de la investigación que lleva adelante la Fiscalía General. Bueno, yo tengo que aprovechar la presencia, por favor, del procurador, porque también quiero compartir con usted la determinación de la AIA de aplazar por dos meses más la presentación de la contrademanda sobre las aguas del Silala. Quiero mostrarles lo que publicaba la tercera, por favor, sobre este tema que es importante para el país. Dice, Canciller Isilala, Bolivia lleva 20 años sin poder acumular argumentos, haciendo referencia al pedido boliviano de que se amplíe este plazo, procurador. Bueno, ahí, esa es la posición de Chile, pero nosotros tenemos otra posición. En los procesos judiciales, ya sean locales o internacionales, existe la posibilidad de ampliar plazos, sobre todo cuando las partes están de acuerdo en llevar adelante esa ampliación. En este caso, el Estado boliviano ha considerado que necesitaba un plazo adicional para poder presentar su memorial de defensa y no ha habido ninguna oposición por parte del Estado chileno. Si hubiese habido algún tipo de argumento jurídico, bueno, pues Chile tenía la oportunidad de presentarlo y en este caso se trata de una declaración netamente política por parte del Canciller chileno. Ahora, el especialista, analista internacional, no recuerdo el nombre, ahorita se me fue, Karen Longari decía que sí se puede hacer estos pedidos, sin embargo es un descuido, decía, que esto puede ser observado también. ¿Qué nos falta para presentar la contrademanda? Bueno, en este momento ya se está llevando adelante todo el trabajo de preparación. Se consideró razonable poder tener esos dos meses para poder preparar. Usted sabe que no es solamente el proceso de preparación del escrito de defensa, sino que también existe un proceso de impresión, de encuadernación, que lleva un tiempo y que debe ser llevado adelante de la manera más precisa posible para que no haya ningún tipo de errores. O sea, ¿es más de forma que de fondo lo que estamos haciendo en esta ampliación? Es un tema más de forma, Bolivia ya cuenta con todos los informes que necesita, está llevando adelante el proceso de conclusión y de cierre de su memorial de defensa y lo va a presentar en la fecha que ya la Corte ha autorizado. Bueno, ya que lo tengo al Procurador, yo tengo que aprovechar. Así que, por favor, también le voy a preguntar cómo va el tema de Rebeca Delgado y también la exautoridad Maldonado. Ambos están esperando una reunión con la Procuraduría. ¿Ya se dio este encuentro con los abogados? Porque tenemos entendido que tiene que haber un acuerdo y presentar esto a la Comisión. A ver, las decisiones que toma el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas son distintas a una sentencia, son distintas a un laudo que emite un tribunal arbitral como este en el cual el Estado sí ha consentido a la jurisdicción y de que haya un tipo de estas decisiones. En este caso se trata de una decisión que tiene un carácter recomendatorio. Evidentemente nosotros estamos bajo el paraguas del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas. Tenemos que enviar un informe, no se trata de un cumplimiento de sentencia. Lo que ha dicho el Comité es que el Estado boliviano le informe en 180 días sobre cuáles son los avances... De la negociación. No de la negociación, sobre los avances con relación a todos los puntos que han sido establecidos dentro de ese dictamen. Y no tiene que ver con una negociación, los puntos tienen que ver con que se lleven adelante, por ejemplo, medidas de desarrollo normativo que permitan que este tipo de cuestiones no vuelvan a suceder en Bolivia. Entonces son cuestiones no solamente que tienen que ver con las pretensiones de resarcimiento que tienen estas personas que presentaron la queja en contra del Estado boliviano, sino sobre todo con el cumplimiento de que Bolivia va a emitir una serie de normativas que permita esa previsibilidad que se necesita. Pero dentro de esos puntos está el tema económico. Hay un tema económico, evidentemente, que está establecido dentro de ese dictamen, pero, como le digo, tiene un carácter recomendatorio y eso va a corresponder a la parte... a los peticionarios ver la forma en que van a poder ejecutar eso. Bueno, pero entonces, ¿habrá un acercamiento entre la Procuraduría y ambas ex-autoridades? Nosotros, como le digo, no estamos sometidos a la jurisdicción del comité. No pasa lo mismo que en el sistema interamericano, por ejemplo, ante la Comisión y la Corte Interamericana, donde sí hay una relación jurisdiccional con relación a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En ese sentido, bueno, pues corresponde a los peticionarios ver cómo van a llevar adelante el proceso de cumplimiento con respecto a esos reclamos específicos que ellos tienen. Bueno, yo le agradezco muchísimo, Procurador, por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación, Cristina. Bueno, espero tenerlo pronto para que así podamos charlar de otros temas también. Así será. Muchísimas gracias. Un gusto. Nos vamos a revisar qué pasó en los Juegos Ode Sur.